Estamos muy contentos de poder presentarle al país en un minuto el resultado de un año de trabajo que tiene que ver con esto que hemos llamado el Plan Progresivo y Bienestar. Es importante que el país conozca el Plan Progresivo y Bienestar en el sentido de la oferta productiva al país. En materia macroeconómica, en materia de oferta de empleo, en materia de inversión, pero también en materia de oferta social y productiva. Esto es parte de lo que hemos llamado alianza y conozca. Y este creo yo que es el mensaje central que hay que dar con el país. Hoy anunciamos, luego de un año de año de trabajo, un grupo de acuerdos con los que hemos llegado a una cantidad de actores sociales fundamentales. Me refiero a la academia, al mundo del conocimiento, a los representantes de los trabajadores, a los representantes de la economía popular, la economía informal, a los representantes de la economía industrial y a los representantes de lo que hemos llamado a los emprendedores y con los esfuerzos de los trabajadores. ¿Qué tipo de acuerdos, qué tipo de cosas unen en común para una visión compartida, un nuevo modelo de desarrollo? Ahí está centrada la esperanza de estas amigas.